El libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Dios Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro De su más alta rama cortaré un retoño Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime Lo plantaré en la montaña más alta de Israel Echará ramas, dará fruto Y se convertirá en un cedro magnífico En él anidarán toda clase de pájaros Y descansarán al abrigo de sus ramas Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor Humillo los árboles altos Y elevo los árboles pequeños Que seco los árboles los sanos Y hago florecer los árboles secos Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré Es bueno dar gracias al Señor Y tocar para tu nombre, oh Altísimo Proclamar por la mañana tu misericordia Y de noche tu fidelidad El justo crecerá como una palmera Se alzará como un cedro de Líbano Plantado en la casa del Señor Crecerá en los atrios de nuestro Dios En la vejez seguirá dando fruto Y estará lo sano y frondoso Para proclamar que el Señor es justo Y en mi roca no existe la maldad Qué bueno es darte gracias Señor Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, siempre tenemos confianza Aunque sabemos que, mientras vivimos en este cuerpo Estamos desterrados lejos del Señor Caminamos sin verlo, guiados por la fe Y es tal nuestra confianza Que preferimos desterrarnos del cuerpo Y vivir junto al Señor Por lo cual, en destierro o en patria Nos esforzamos en agradarle Porque todos tendremos que comparecer Ante el tribunal de Cristo Para recibir premio o castigo Por lo que hayamos hecho Mientras teníamos este cuerpo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente El reino de Dios es como un agricultor Que esparce semilla en la tierra Día y noche, sea que él esté dormido o despierto La semilla brota y crece Pero él no entiende cómo sucede La tierra produce las cosechas por sí sola Primero aparece una hoja Luego se forma la espiga Y finalmente el grano madura Tan pronto como el grano está listo El agricultor lo corta con la hoz Porque ha llegado el tiempo de la cosecha Y decía ¿Cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra Es la más pequeña de todas las semillas Pero se convierte en la planta más grande del huerto Sus ramas llegan a ser tan grandes Que los pájaros hacen nidos bajo su sombra Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares Para enseñar a la gente Tanto como pudieran entender De hecho, durante su ministerio público Nunca enseñó sin usar parábolas Pero después, cuando estaba solas con sus discípulos Les explicaba todo a ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!